Vamos a ir a la ciudad de Pinamar, allí es donde estará esta nueva estación meteorológica automatizada para medir el clima, el viento, las lluvias, cómo va a estar el tiempo en definitiva en aquella localidad. Oscar Villegas es referente de Defensa Civil, capaz que nos puede contar un poco mejor. Oscar, buen día, ¿cómo va? Buen día Juan, buen día, somos la audiencia, ¿cómo están por allá? Muy bien, sorprendidos un poco por esta novedosa noticia de la estación meteorológica, ¿en qué consiste? A ver, ¿nos podés contar un poco mejor? Bueno, sí, es algo realmente importante para nosotros, más allá de que dentro del mercado normal se puede conseguir un equipamiento de este tipo, pero por nuestras condiciones y nuestras actividades que realizamos más enfocadas al área de Defensa Civil son de mucha utilidad estas herramientas. Debido a que, bueno, este tipo de sistemas nos va a permitir monitorear tanto viento, temperatura, humedad, precipitación y algunas otras variables interesantes que nos permitirá tomar decisiones acertadas a la hora de monitorear las condiciones ambientales, ya sea para el riesgo de ocurrencia de incendios o cuando está ocurriendo algún temporal o alguna ola de calor o situaciones de esa naturaleza. ¿Esto ya fue inaugurado o será en las próximas horas? No, el día de ayer la instalamos, se está operando, está registrando ya, está ahí en la zona de playa, un lugar más perfecto no pudo ser debido a que las condiciones de la costa atlántica, bueno, reúnen esa necesidad de no contar con monitoreo muy cerca del mar, cerca de la playa. Si bien este equipamiento no está normado por el Servicio Meteorológico Nacional, pero nos da mucha certeza, mucha certidumbre en los datos captados. Claro, y que, a ver, me imagino, porque recién mencionabas el tema de los incendios, ¿se puede detectar un foco de incendio, quizás, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hace pocos días allí en la localidad de Cariló? Sí, en la Reserva de Baderia particularmente. Si bien teníamos condiciones ambientales muy críticas, ausencia de lluvias, vientos moderados, vientos fuertes y también escasa humedad. Entonces, el famoso 30-30-30 estaba incluso rebasándose esos valores, que es 30 grados de temperatura, viento superior, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y humedad menor al 30%. Entonces, esas variables nos estaban indicando que podría haber la ocurrencia de, en caso de suscitarse algún incendio, podría ser de grandes magnitudes. Y bueno, eso nos mantuvo en alerta desde inclusive todo ese fin de semana largo. Y bueno, dijimos, si pasamos el lunes, la libramos, pero desafortunadamente no fue así. Entonces, con este tipo de equipamiento vamos a tener condiciones reales, más precisas y también para determinar las acciones a mover desde la parte municipal y también en coordinación con bomberos. Bien, bien, está claro. Oscar, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, aquí estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.